muy buenas mis pupilas ojalá que todo está bien todos saliendo bien un consejo para ustedes no es que abajo voy a dejar la link vayan y compran ahí no después de este vídeo van a mejor amigo de google escriben de nombre modelo de productos que nosotros estamos sugeriendo y después averiguar la precios direcciones y compran no no pasaba nada porque nosotros no promocionamos nada sólo nuestra experiencia y expresamos el ejemplo es un case es muy buena para gama media es de beat phoenix nova mesh tg4 rgb rgb porque primero primero trae trae esta de 64 ventiladores arriba un filtro y abajo es de otra filtro si pueden ver ahí de donde su fuente de poder es es buena porque y no es costoso porque si compran la una que es de buena costoso y parte hay que comprar ventiladores etcétera vienen sus ventiladores de rgb 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 o 4 rgb y ahí está tenemos la una de de usb 3 ahí tenemos la audífono ahí si tenemos la sus de control de panel está sólo trae la dos usb 3 aquí tenemos la una de de start otra de de regular las nuestras lámparas adelante se tiene su filtro y es bien bien reforzado y bien bien buena si me gusta porque precio es económico y para armar y no necesitan gastarla más como se llama de dinero para sus rgb aquí tenemos los cuatro tornillos vidrio templado es de color claro no es transparente es color claro que no refleja la luz y expresan mejor aquí tenemos 24 allí está un librito 4 rgb 1 2 3 y uno de atrás y si quieren aumentar los dos pero no necesarios ejemplo es un intel 5 de décima generación cuarta generación y f o normal es es muy buena y más que suficiente ejemplo si van a ponerle una refrigeración líquido de 240 sd arriba sd espacioso no va a tocarla su ram o no va a estorbar aquí este lado de espacio sd grande ponerle de nuestras ss de ss buena ahí nosotros utilizamos más 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 de corsair y beat phoenix de una que otra de yoga también aquí tenemos otra para ponerle ss de una caja aquí tenemos los dos lugares para ss de ahí tenemos los dos para la lo que no utilizamos ahorita pero su respectivo tornillos veces a mí sí me gusta y control de las lámparas si pueden hacerle me importe o botón de arriba aquí tenemos un filtro ahí están los ventiladores como vienen adelante para ponerle ventiladores de arriba o el refrigerador nosotros pusimos 240 y uno solo de y tres pusimos la atrás de una sólo de 120 de refrigeración líquido y también pusimos 240 360 no no intentamos pero si entra aquí le más que suficiente espacio para poner pero va a quedar adentro atrás no hay espacio pero no intentamos 240 120 más que suficiente y también tiene sus agarradores para amarrar las sus cables aquí hay una ranura esa me gusta mucho para pasarla cables aquí no estorban así pasándole cables así amarrar a estos lugares así y no estorba la nuestra tapa y es muy muy fácil de utilizarlo ahí podemos utilizarlo uno solo mira si pueden ver es muy pero muy buena a mí sí me sirvió mucho es económico para armar la ejemplo de aquí pusimos la de rocicle y de cómo se llama de y tres sesenta y cinco ejemplo para la novena generación 460 utilizamos la bb 460 7 490 7 490 décima generación y 460 es desde novena generación y nos décima generación también sí sí nos fue muy pero muy bien muy muy amplio mayoría que utilizamos pusimos de un nvme una de ssd pero ustedes si necesitan más trabajo ahí tenemos los dos lugar para pasar la audio usb y este lado de panel de control aquí podemos sacarla la alimentación de de cómo se llama de ranura de 24 pines aquí alimentación hay un espacio para pasar las cables tranquilamente que no nos destorbe porque algunas que es es muy complicado una vez que ponen el miembros debe ser pasado ustedes pasar la alimentación de cpu a veces nos nos dificulta mucho pero esta no es desde esquina y pasarla la cables quede muy pero muy compacto después de armar este lado ya queda totalmente vacío cuando ponemos un ssd y algo pero no fuera de este lado totalmente vacío y aire sopla y aquí único que único que no utilizamos la gama alta porque porque para poder adaptar la gpu vertical vertical toca cortarla sus pines aquí por no hacer eso como hacemos no no ponemos hasta la aquí más nos utilizamos parece 16 60 ti de los ventiladores más que suficiente hasta ahí llega y refrigeración muy pero muy buena a mí me gusta mucho pues estoy sugeriendo a ustedes donde puedan comprar donde más conviene donde más fácil donde te tratan bien es decir amigos míos sean felices porque porque merecen 션 de cpu a las niñas que quieren comprar si bien uno un saludo